Mi compadre Chivo Cortés, cuando andamos flaquitos, ahora valimos madres Y una vez más Y se Vámonos a velar Dedícale Oye travieso, dile Cuando la conociste Que cosa te dio primero Vamos a velar sabrosito Oye Marcos en vivo Dale Marcos Ahí we Dice un balú para la familia Peralta Con la trinidad de fango Al disco Puebla Mi compadre Crescencio Villagas Anda presente Crescencio No quería venir De parte de Miguel Irma Romero Esa Yané Villagas Hoy presentes New York Dice Y la voz son y la voz son y veras Cuando existía la radio Milenio Music Ingenieros 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 En vivo Hazarme la tumba, es el loquito María, la Mari, la Mari Es Civi, Beatriz, Oso Juana, ese Brian, Emily Romero, Icky Lee, Caprichosa La Dinastía, Perata, Perata y Güell, Sonido Concord, el rey de los micrófons Ay, Lucero, ya tiene, se acuente que se dan algo presente Oye, Cortés, no contesto, con el rey de los micrófons Marcos en vivo, sin nada Se llama el teléfono Ay, güey Para que recuerde El pinche taqueo, que recuerda Dice Oye Con ti tan solo tengo tu teléfono Ya valió madre Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Ay, Rosita Dime por qué siempre que llamo suena fumado Cuánto te extraño, cuánto te quiero, chiquita No puedo más No puedo más ¿Por qué me contestas? ¿Por qué me estás hablando? Quiero, si oír, quiero tu voz ¡Ajá! Quiero oír Dice ¡Solo! ¡Solo! Oye, Gasolol Bueno, pues todos, quiero, continuamos Una del recuerdo para ustedes Adiós Adiós